¡Los Cabrón! Hoy que te vas de mí Hoy que quieres volver ¡Eso! ¡Vamos todo el mundo, Che! ¡Vamos! ¡Ey, Armandis! Esto va para vos ¡Ahí va! ¡Ey! ¡A ver! ¡Oh! ¡Falta un cariño, Che! ¡A ver toda la feuna como canta contigo, Che! ¡A ver! ¡Vamos! Hoy que te vas de mí Hoy que quieres volver Al mundo que adorabas Y que por culpa me lo perdiste No me digas adiós No me pidas perdón Mejor no digas nada Porque no quiero ni despedirme Hoy que te vas de mí No puedo comprender Si en verdad te hice daño Por Dios perdón No quise irte Quería que fueras sol Quería que fueras luz Y una vela apagada Encontré en tus ojos Tenías que irte Si te acuerdas de mí Llegar por viento Sabía que eras triste Que un día me voy Si te acuerdas de mí Sabrás, mujer Que sufrí por quererte Por tu amor Ahí te dejo mi voz Y mi canción Para que nunca te olvides De la cruz Que le queda a mi pecho Al despertar No te vaya tan lejos Por favor Para que lleves contigo Mi alma gris Y la limpie tu risa Angelical Llévate, llévate Mis ojas secas Y los recuerdos Que más me hieran Llévate, llévate Mis ojas secas Y los recuerdos Que más me hieran Sígale, 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 sígale Sígale Para todos los hinchas Los capos Para todos los hinchas Ríos Para todos los hinchas Los capos Ahí va